... Como digo, evento importante, el cuarto torneo de doma clásica Ayuntamiento de Linares que organiza el Club Deportivo Hípico Alianza para dar los pormenores del evento y afortunadamente tengo aquí esta mañana que tienen bastante mejor voz que yo tengo aquí esta mañana conmigo a Juan Miguel Cortés que es el presidente del club y Ana García Ortega que es la vicepresidenta y la importancia también, que también el hecho de que yo esté aquí esta mañana de apoyar al Club Deportivo Hípico Alianza como club un club muy joven que empezó hace apenas cinco años un club muy joven y que en muy poco tiempo ha desarrollado un trabajo excelente y que sin duda está recogiendo sus frutos y entonces eso quería yo dejarlo esta mañana o ponerlo de manifiesto una vez más como siempre que tengo ocasión y en fin, brindarle a la gente que se acerque hasta allí que disfrute del torneo pero que además conozca el entorno conozca las instalaciones, conozca el trabajo que el club desarrolla en este torneo y en el día a día Ana está aquí, ella esta mañana, ella está aquí no tiene muchas ganas de hablar pero no importa porque ya no cuento yo también resaltar la labor que ella viene haciendo en la quinoterapia otra faceta que hoy hablamos del torneo pero otra faceta que yo siempre quiero poner de manifiesto lo hago siempre que tengo ocasión y que también este club está desarrollando y que está dando unos resultados magníficos otra forma de entender y de ver y de conocer los beneficios que el deporte tiene en las personas en este caso en las personas con discapacidad, con cierta discapacidad así que en fin, animar a todo el mundo a que ese próximo 27 de abril se acerquen hasta las instalaciones del Club Deportivo y Pico Alianza para disfrutar de este torneo, un torneo muy importante como digo importantísimo en la provincia y para conocer a esta gente y el día a día de su trabajo que sin duda lo dejará nadie indiferente así que muchas gracias y animar a todo el mundo a que vaya Muchas gracias Agradecer lo primero al ayuntamiento su colaboración y su trabajo con nosotros como todos los años este ya es el cuarto año consecutivo que hacemos torneo segundo año que se realiza de forma provincial y territorial a la vez o sea, valedero para el campeonato de Andalucía y esperamos que este año salga tan bien como el resto, como los anteriores y si acaso remarcar un poco que el año pasado se lograron triunfos, nos llevaron a la final de Andalucía consiguiendo un podio, dos terceros puestos y nada, esto y todo lo demás nos anima a seguir organizando los concursos aquí en Linares en nuestra ciudad y esperamos que este año la asistencia sea como el año pasado que fue fabulosa y que la gente disfrute de los caballos y de los ejercicios que se realizan y del espectáculo tan bonito que se da allí en el entorno nuestro ya está. Gracias por ver el video.